El que sigue es este equipo, es un flash Canon Speedlight 470X-AI. El AI es el que me va a decir que es de inteligencia artificial, como dice Canon Artificial Intelligence. Y el punto de este flash es que me va a permitir trabajar como un flash normal, hace todas las funciones de un flash normal con ligeras mejoras. Yo, sin flash, lo voy a apagar, voy a tomar mi foto, y ustedes la ven oscura. Entonces me funciona, por ejemplo, cuando necesito trabajar rápido y necesito trabajar con luz rebotada, lo que voy a hacer es activar la parte de atrás, que es esta, que está aquí, le pongo hasta el lado derecho. Bueno, le voy a apretar este botón y me va a poder hacer una medición de la luz. Entonces, en este caso, fíjense lo que va a pasar, voy a medir la luz, me mire la luz y se mueve. Y entonces me va a poder hacer una foto, me va a medir la luz y va a utilizar la luz rebotada para iluminar a mis personajes. Funciona en el mismo caso, si yo lo trabajo en vertical. Se mueve solito. Dispara, mire la luz, y ya sabe cuánta luz necesita para trabajar correctamente. Este flash lo que le va a permitir es trabajar una luz rebotada, fácil, rápido, se mueve solo. Yo lo puedo manipular después, no pasa nada si yo lo manipulo, aunque tenga este motor, está hecho para que tú lo puedas ir ajustando. Nomás hay que tener cuidado de que, bueno, si le aprietas se va a mover solito. Y haz estas mediciones de luz para poder trabajar y dar una exposición correcta en TTL. Va a buscar el ángulo adecuado para tener esta luz rebotada, que es muy adecuada para llenar un ambiente. La luz rebotada funciona muy bien cuando estás en un evento, cuando no quieres el flashazo, así, el trancazo de luz. Entonces es rebotada. Es de Canon, ¿no? Es un reboto uniforme. Sí, solo funciona en Canon, ah, y esto es bien importante, funciona en cámaras de última generación. No funciona en una 5D Mark III, no funciona en una 6D Mark I, sí funciona en una 6D Mark II, y funciona en una EOCR, por ejemplo, RP. O sea, funciona en cámaras más nuevas. En otras cámaras de otras marcas te funciona, pero manual. Pero esta función específica del... ¿De que se mueva solito o solo en Canon? Automático, pues también le puedes poner accesorios, le puedes poner una caja de luz, o le puedes poner un filtro de color. Este, te puede funcionar en ese sentido como cualquier otro flash. Ok.